Una persona tiene 22,51%, repito, 22,51% para una de las personas, que va a ser la persona que evidentemente va a continuar. La otra persona, 10,74% lo votó, amplia la diferencia. Porque el pueblo, el público, la gente que ve Gingos Paraguay decidió y votó al 13,31%, la persona que continúa en Gingos Paraguay es... ¡Maxi! Maxi sigue en Gingos Paraguay, continúa en esta segunda temporada y Reina lastimosamente deja Gingos Paraguay.